Que las heridas empezaron a sanar en el corazón Yo puedo ver con los ojos espirituales en el espíritu Corazones sangrando Con heridas profundas que el enemigo ha hecho Tu hermana que vienes a la iglesia Has venido siempre luchando, batallando Y no hayas que hacer Siempre ves que tu vida te empeora El Espíritu Santo te dice Te traigo una palabra de esperanza Si hoy oyeres mi voz No endurezca en vuestro corazón Dios quiere sanar Porque hay un pueblo que Dios lo quiere sanar Y ya está sanando corazones porque cuando empieza a llorar el pueblo de Dios Es que Dios lo está abrazando Cuando empiezo a sentir esa lágrima caliente que rueda Que rodan por mis mejillas yo veo Con brazos fuertes abrazando mi vida Dios viene abrazadas a las hermanas en este momento Dios viene abrazados a los hermanos Por eso le vamos a decir Cantándole al Señor Recuérdame Señor Recuérdame Señor Recuérdame Señor Ya no quiero ser A eso, a eso, a eso, a eso, a eso, a eso, a esa melodía del corazón No se está sacando el mal Un salado Por Dios Mi corazón Que todo lo que has Dentro Toda su iglesia le canta Dios Es que escritas el marriano Tu comparison Señor, Dios te ha hecho de vivir Señor, Señor, Dios te ha hecho de vivir He quebrado corazones de piedra Señor, Dios te ha hecho de vivir He quebrado corazones de piedra Se le dijo Cuando te quieras te vayas Llévame, Señor, Dios te ha hecho de vivir 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 Solamente hablaba, me traba a cantar a la vacía de la iglesia. ¡Ay, aquel cuarto quebrado! ¡Aquí, mamá! ¡La basada avanzó a la iglesia! ¡Ah! Esas heridas, todo lo que te han señalado, quedarán avergonzados. Porque yo no llego tarde, hijo de solfanto. ¡Yo no llego tarde! ¡Oh, esta buena vacía! ¡Aquí, mamá! ¡Arriba, canta la balanza! ¡Ay, carabanzo! ¡Ay, carabanzo! ¡Ay, carabanzo! ¡Ay, carabanzo! ¡Ay, carabanzo! ¡Ay, carabanzo! Póngase de mí, hermana, póngase de mí, hermana, póngase de mí. ¡Venga, para usted hay algo de Dios grande! ¡Venga para acá! ¡Rama, canta, rama, shohadai! ¡Yo quiero una hermana de acodiza ahí que venga para acá o la pastora de la iglesia! ¡Un ramajazahnar, canta la balanza! ¡Dice el Señor! ¡Oiga! ¡Dice el Señor que le diga yo a usted! ¡No huyas más de mi presencia! Porque donde yo te tringo Dice el Señor Yo te quiero prosperar Alce sus manos hierbas Hay una unción que está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Si su rago está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí ¡Ay, es fuerte! Mi mano se levanta Levanta tus manos, pueblo de Chivo Mi mano se levanta 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 Está cayendo ¡Su gloria! ¡Su gloria! ¡Sanando heridas en el corazón! ¿Sanando heridas? ¡Es tan fuerte! ¡Eso es tan fuerte! ¡Nois me levanta ¡Nois me levanta! ¡Nois me levanta! ¡Es tan fuerte! ¡Nois me levanta! y no desee y no desee y no desee sacando el vino y no desee 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 traigo una palabra de Dios para tu vida Una palabra profética Porque Dios te va a levantar grandemente Dios te va a llevar por lugares Que ni por tu mente han pasado Dice el Señor Yo he levantado Aún de las mismas piedras Levanto yo Para avergonzar a los sabios Dios amado Dios Dios amado De alas Recibe fe Amado Dios, aleluya Embríame lo Padre La y la sábana Tu corazón es mío Dice el Señor Todos los tuyos están en mis manos Te digo, amando Yo siempre te he visitado Con lazo de amor y misericordia Tu corazón delante de mí Hoy está limpio Y quiero tu corazón así Dice el santo Yo voy a utilizarte grandemente Vas a exhortar Dice el santo En palabra Porque yo voy a levantarte Más de lo que te he dado Te daré Dice el pues Clama mucho pues Por esa bendición que viene La máscita canta Un rabamama Masaira Un sí cantará manso Porque de cierto te digo Oh Porque yo prospero Espíritu Santo Pero también dice el Señor Yo doy material Y yo a ti Por obediencia Te daré Salamá Solo que Llama a nadie Oh Aquí está la gloria de Jehová La gloria de Jehová Se creó en tu corazón Hay un nombre escrito Con letras Dio Cierro Tú no verás Conmigo En mi paraíso Dio Porque yo te llamé Para salvación Sea fuerte Cuídate 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 Criminal Cuídate De las víboras Porque me hagas Ah No te dejes engañar Al que habla Con palabras Sazonadas Desde el diablo Y del mundo Ah Escucha siempre mi voz Suave, sublime y eterna Arramasa y alabanza Yo soy tu padre Yo soy tu madre Dice el Señor No temas arramar tu alabanza Familia grande le he dado Te digo Arramacanda Arramasa Todo ese pueblo allí clamando Yo quiero a la iglesia bien cerrado Sus ojos allí Anda aquí, aquí en la abasaira Ay, rababa, bababa, zaira Algo lindo hay Aquí hay algo precioso de Dios Pero también hay un espíritu del diablo Que se anda moviendo Y la iglesia tiene que ser prudente La iglesia tiene que estar en comunión con Dios Porque a los demonios no les gusta A los demonios no les gusta Tráiganme a la hermana que está llorando ahí atrás Tráiganme a la hermana que está ahí derecha Amasaira Hurra, baja, lava, fienda Hay fuego de Dios A la hermana que está así Tráiganla para acá Por chamán, caramacanda Porque Dios va a hacer algo Porque el Dios que predijo Es un Dios que cambia Y es un Dios que hace cosas En estas heridas Descargue todo su dolor Dios va a sanar ese corazón hoy ¿Cuáles son las preocupaciones? Dice el Señor Habrá lo imposible para el que te cambia Para el que renueva Para el que da corazón nuevo Al que pide Lamasin, ramasin, 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 ramasin... Dale para contener La hermana que está llorando Y住ran Recimba, decimba En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De esos estormos de la mente Ahora vivo se van a ir ¡Exazta! Hidalgo del diablo Que siempre han estado perturbando ¡Suelta esta vida! ¡Suelta esta vida! ¡Satanaldiano! ¡No quiero potestad ni suerte! ¡La gota! La sangre de Cristo tiene poder, hermano La iglesia es impendiente porque los demonios van a empezar a huir Esto Dios te dijo esta mañana Yo voy a libertar el cautivo Por el diablo Rabasaba Ahí está Dios salgando Toda la iglesia ahí grabando Porque se metió Dios a su casa Se metió Dios aquí Ah, fuera, fuera, fuera Todo escrito contrario A limpieza cuando vale la espalda Limpia los templos, limpia los corazones Limpia, limpia La iglesia manso pierna Rabasaba Estresa